Todo eso que han mencionado, eso de TikTok, que si no le advierten que no se haga en casa, que si hay equipos para que tú pongas a tus hijos en algún deporte, todo eso es responsabilidad de los padres. Cero gobierno. Amigos gustosos, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto. El gusto. El gusto de las doce. Vamos a seguir con la noticia de Ñonguito, que creo que puede ser un poco más interesante. Señora, atención a esta noticia. Atención, tú vas a estar de acuerdo con esta noticia, caraco. Dice, Puerto Rico busca imponer que se use las redes sociales a partir de los 18 años. Eso está bien. A mí me gusta la idea. A mí no. ¿Cómo que a ti no te gusta? ¿Qué tú piensas, Daniel? Espérate, busca que se use las redes sociales a partir de los 18 años. O sea, oye bien la noticia. Puerto Rico busca imponer que se use las redes sociales a partir de los 18 años. O sea, ellos no están de acuerdo que sea a partir de los 18 años. No, no, no. Que se use a partir de los 18 años. Ah, entonces. Antes de eso, no. Ah, ok. Antes de eso, no. Entonces, ellos, al contrario, ellos no están de acuerdo que los menores de 18 años utilicen las redes sociales. Creo que 18 está muy exagerado. 16 podría ser. Dice aquí. Ahí estoy de acuerdo. Que la medida está a la espera de la firma del gobernador de Puerto Rico, Pedro Piersuris. Este decreto que busca que a partir de los 18 años sea cuando los jóvenes puedan usar las redes sociales como son Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter, todo, todo. Bueno, Whatsapp es una red social, se le llama una red social a Whatsapp. Entonces, este proyecto de ley fue aprobado a unanimidad en el Congreso de Puerto Rico por 26, por 25 de sus 26 congresistas. Solo uno fue. Ese lo tiene ahí. No votó. No, yo te voy a decir una cosa. A favor de este proyecto. Hay padres, hay padres que le abren redes sociales a sus hijos y lo ponen a atender redes sociales. De hecho, aquí en la noticia dice que los responsables de que cada uno de los jóvenes tengan acceso a este tipo de redes sociales son los padres. O sea que no solamente tenemos que darle el beneficio o que sea el Congreso quien imponga esto, sino que como padres tenemos la responsabilidad de velar por cada una de esas redes sociales. Tú sabes que a mí me encantaría que a los menores de 18 años o de 16 se mantuvieran comunicados comunicados con teléfonos, pero con teléfonos análogos. Con maquito. O sea, solamente llamadas. Sí. Bueno, así que eso lo tengo, Andrés. Mensajes de texto. Así como uno creció, normal y no nos murimos por eso. Mira, a Andrés le tengo yo un celular que funciona solamente con Wi-Fi. Tienes número y me puede llamar, ¿verdad? Él no anda con celular y no tiene ni una red social. Ni una. No utiliza. ¿Tú tienes un telefonito de lo viejo, de lo análogo, de lo verde? No, no tengo, no tengo, pero no, pero no tiene internet y él no tiene la cultura de andar con el celular, no lo carga, no esto, no lo otro. Eso es para una emergencia, pero es como dice Katherine, en caso de un SMS que le manda. Claro, claro. Hola, buenas. El VIP lo quitaron ya. Ay, carraquillo. Bienvenido al siglo XXI. Buenas tardes equipo, ¿cómo estamos? Hola, Richard. ¿Está en el baño también? No, 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 espérate, yo estoy en la cocina. Ah, pero se oye igual que como donde estabas ahora. Ya, ahora se oye mejor, ¿verdad? Ahí se oye mejor, ahí se oye mejor. Ya. Óyeme, está muy bonita y todo la ley, pero ¿cómo van a enforzar esta ley? Para mí eso no tiene mucho sentido, porque quienes tienen que ser responsables de esto son los padres. Sí, claro. El problema que hay es que hay muchos padres dejados que no le dan la importancia necesaria a los hijos. Sí, exacto. Hacer ser responsables de la decisión que ellos tomaron de tener hijos y de criarlos. Ese es el problema que hay. Bueno. Ah, ok. Van a poner ahora que cuando tú la estás creando, la fecha de nacimiento tiene que corresponder con lo que tú tengas. Exactamente. Eso tú pones una fecha cualquiera y poner un año que corresponde con 18 años y ya. Eso es como hacía uno para crear Facebook. Exacto. Bueno. Exacto. Gracias, Richard. No tiene sentido. Muy bonita la idea, pero no sé. Vamos a tomar otra llamadita. Y quiero saber, señores, qué opinan ustedes los gustosos acerca de a qué edad ustedes entienden que es la correcta para tener redes sociales. Saludando. Adelante. Saludos a todos. Señores, el gobierno no tiene que criar muchachos. Usted que cría. Ya lo sabe. El correo. Tiene un ejemplo, viejo Ñongo. Ajá. Estoy en un sitio compartiendo y llegó el tema de, oh, que los muchachos, los jóvenes no quieren trabajar, que si yo qué. Y yo me metí de una vez y dije, espérate, los dos grandes míos trabajan. Claro. Y ese amigo mismo conoce bien y me dice, no, no, pero usted es un papá, alante par de gente y que nada más bajan la cabeza. Una galleta sin mano. Ya entiendo. Ya lo sabe. El gobierno no tiene que ver con muchachos, es usted. Estamos de acuerdo. Yo le imprimí currículum a la mía para ver si en vez de campamento la pudiera trabajar. Ay, Jesús. Una tiene cuatro y la otra tres. No lo hace. Ponga algo que sea de marioneta ahí, pero que produzca. No, pero en la casa tú la puedes poner a hacer sus trabajitos y que sea su responsabilidad ya con esa edad. Y que gane su dinero. No, a recoger su juguete, a poner su ropita en la ropa sucia. A organizar su habitación. A organizar su habitación. Tú ves, hay cosas que ya a ella se da, pues son bebés todavía, pueden hacer y otras que no. Es un trabajito. En casa es, se marcha, se tira pechada. Dios mío. Él la pone a marchar a la niña, señora. Es mentira, no pone nada. Pero por las comerciales, la chiqui trabajó desde muy chiquita en comerciales. La chiqui se compró su cama que ella soñaba, su cama modular. Ella soñaba con esa cama y no podíamos comprársela. Ella trabajó, se fajó haciendo comerciales y la compró con su dinero. Exacto. Para que lo sepa. Tú tienes que poner a tus niñas a... O ponte tú a trabajar, que tú no... Ponerlo yo. A hacer anuncios. Ponte tú a trabajar, a ver si tú picas algo, que tú no estás haciendo nada. Ay, Dios mío. Le voy a enseñar la rutina de anuncios que yo hago fuera del aire. Dios mío. Está aprendiendo. Bueno, no, nada. Queremos decirles gustosos que llamen y que opinen acerca de la edad que ustedes entienden, que es la correcta, para que un joven, un niño, un adolescente ya tenga redes sociales. Yo creo que todavía, por ejemplo, a los 12, a los 13, no hay suficiente madurez para estar en todas las redes sociales. Les aparecen muchas cosas que uno no tiene el manejo ni el control de que se le puede aparecer, que hasta con el control parental aparecen cosas, señores. Sí, sí, es muy peligroso. Y los muchachos se la buscan, que ese es otra. Claro, que los muchachos de este tiempo... Ese es otra. O sea, son 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Ahí tenemos una. Hello, buenas. Buenas tardes. Oye, 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 Aniel, yo creo que lo ideal es dejarle eso a cada padre, que haga lo que considere con sus hijos, porque no todos los niños tienen la misma madurez de lidiar con cierta cosa, porque vamos a suponer, están en segundo bachillerato, 15, 16 años, y él no tiene celular, pero sus compañeritos sí. ¿Tú sabes el bullying que le van a hacer, lamentablemente, a ese niño por no tener un celular inteligente con redes sociales? Ya lo sabes. Aumentale la autoestima. ¿Cómo fue? Que no se deja, empiézalo a cría de chiquito, que no coja presión social. Claro que sí, por eso te digo, entiendo que lo ideal sería dejarle eso a cada papá, que cada papá entienda lo que va a hacer con su hijo, porque, por ejemplo, nosotros, cuando estábamos en esa edad de adolescencia, no usamos celulares, ni ningún tipo de esa cosa, y estamos vivos, estamos bien, no apasionados. Exactamente. Gracias, Sora. Vamos a tomar esta otra. Hello, buenas. Yo creo que falta de mano dura, porque... Yunguito no se escribió con redes sociales. No, pues cuando yo me escribí no me llamaban amigos. Uno de los que estamos aquí, cuando el programa se escribió con redes sociales, son los muchachos, los hijos de Yunguito, y lo más chiquito va a tener otras cosas. Y alguien puede poner régimen, pero el gobierno entiendo que tiene que meterse cuando hay padres irresponsables. Porque si tú le dejas eso solamente a que cada padre lo haga, los padres irresponsables, que no están al pendiente de los niños, pues entonces esos niños van a tener problemas en redes. Claro. Porque van a estar expuestos. Entonces, en ese sentido, el gobierno también tiene que como que meter la mano y decir, no, hay que poner este régimen en ese sentido. Pero las redes sociales no son para muchachos. No. Claro que no son para muchachos. No, para nada. Gracias. Póngase el cinturón, que vengo con una dura. Ella dice que Yunguito se creó sin redes sociales. Yo iba por ahí mismo. Una cosa es la red social digital que estamos viviendo hoy en día. Pero lo que tuvimos amigos... Yo iba a decir eso mismo. Influyentes positivos y malos influyentes, tuvimos el mismo peligro que a nivel digital están viviendo nuestros hijos ahora. El mismo no, el mismo no. Sí, claro, mi hermana, es que si tú estás un muchachito de 12 años y viene un dañadito de Nueva York, de aquellos hijos de aquellos ochenteros que se fueron, y te viene y te presenta algo cilíndrico, que es un vegetal, y es una mala influencia. Pero no es lo mismo, permiso, porque eso pasaba si tú estabas en cierto ambiente, si venía uno de Nueva York, como tú dices, las redes sociales tienen un alcance tan grande que a un niño que está usando redes sociales le puede llegar, no un bombardeo de... Un millón. Exacto, mucho, mucho más. Pero ahí es donde voy. El control en esta época estaba, en la época de nosotros, que mamá te decía, no me gusta que te junte con fulano. Exacto, o no te voy a dejar salir. O no te voy a dejar salir. El problema es que ahora mismo la lucha interna, la guerra interna... Antes había más control, Carrasco. La guerra interna está que estamos siendo bombardeados en dispositivos de entretenimiento que muchas veces se lo damos a nuestros hijos para que se vayan capacitando, para que se entretengan, para tú poder comer tranquilo. Bueno. Hello, buenas. No, no, malo. Hello. Buenas tardes. Mire, estoy muy de acuerdo con la llamada anterior, porque yo compré mi primer teléfono a los 19 años. Trabajado con mi sudor, recuerdo que yo trabajaba como asistente en una biblioteca, y yo cobraba 3 mil pesos mensuales, y yo tenía que aportar de esos 3 mil pesos, yo tenía que aportar en la casa, y yo fui ahorrando para comprarme mi teléfono. Fue un Sony Ericsson. Ok. Y en mi casa, mami vigilaba, y no era por falta de confianza, pero mami vigilaba cada movimiento, a pesar de nosotras ser muy irresponsables, mami siempre estuvo pendiente a lo más mínimo. Muy bien. Es más, yo pedí permiso para hacer una tarea, y si a mí me daban 7 y media de la noche, 8 de la noche, la mamá de mi compañera de estudio tenía que llevarla a mi casa. Claro. Porque ella necesitaba tener la certeza y la seguridad de qué estaba haciendo su hija, y con quién su hija estaba compartiendo. Lo que pasa es que hoy en día los padres están muy metidos en que soy emprendedor, en que estoy empoderada, empoderado, en que tengo que ganar dinero, y lo que es realmente importante, no lo están dando. Ok. Tiempo de calidad y atención a sus hijos. Gracias, mi querida. Muchas gracias por esa llamada interesante. Vamos a tomar esta otra. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Se cayó. Ahí tenemos otra. Hello, buenas. Buenas tardes. El gusto, buenas. Vamos a caer. Hello. Buenas tardes. Hello, buenas. Ahora sí. Buenas tardes. Sí, qué buen tema. Creo que está en donde yo quería también, Aníbal. Cuenta. Claro, aquí yo estoy viendo estos videos, también aquí en Estados Unidos, los mismitos. Son chamaquitos los que andan desacatados, atracando, matando. Aquí, allá, en los dos lados, está igualita la cosa. ¿Qué cosa? Creo que tienen allá, por lo menos, porque aquí lo hacen y ayuda a veces. Esos equipos de back and ball que hay en los colegios y juegan contra otro colegio y viajan. Aquí lo hacen también. Y equipo de pelota y todo eso. Yo no sé si hay, pero nunca he visto eso allá. Creo que eso ayuda, porque se está saliendo aquí y allá. Todos los videos que veo de desgracias son carajitos de 15 y 16. Claro, porque no tienen nada que hacer. Hay que hacer algo rápido, rápido. Claro. Gracias, mi querido. Vamos a tomar esta otra, que quieren ser grandes antes de tiempo. Hello, buenas. Buenas tardes. Mira, yo estoy de acuerdo con la señorita Voz que llamó ahorita, que es un tema de gobierno. Y Carrasquillo, lo que quizá Carrasquillo y Chiquito no han sabido explicar, o quizá, cuando nosotros nos criamos, cuando éramos pequeños, incluso Catherine, que es la más joven ahí, nosotros veíamos muchísimas cosas que podían alterar nuestra conducta, que eran, por ejemplo, los muñequitos, que había unos muñequitos bastante fuertes, y habían películas y hasta series que incitaban a uno a hacer ciertas cosas indebidas. Con la diferencia de que uno sabía que era una película, de que era una caracterización. La diferencia que está pasando con las redes ahora es que tienen que obligar a que cada vez que un muchacho está subiendo un disparate. Un reto, un reto. Yo me estoy recordando que dicen, sí, de que no lo hagan en casa, ya eso no se dice, de que, señores, esto, no lo hagan en casa. A mí me encantaba cuando se dice eso, porque yo vine a algo de peligro. Ahora lo que te incitan es que lo hagan. Mira, tú coge un spray y le prende un fósforo y quiere el spray y eso. Oye, no. Ahora te retan a que haga disparate. Y yo creo que ahí es que tienen que entrar entonces el control de decirle, mire, si tú vas a subir un disparate, tú lo primero que tienes que decir, señores, esto es una cosa que nos preparamos profesionalmente. Bueno, tú recuerdas, tú que mencionaste el tema de Discovery, los tipos que probaban muchísimas vainas, como una bala, qué tan lejos llegaba una bala. O sea, ellos te decían bien, claro, nosotros estamos haciendo esto, somos profesionales, pero no lo hagan en la casa. Era maravilloso eso. Creo que ahora ponen a estos niños, se tuve esta vaina y lo están incitando. Yo creo que ahí quizás pueden traer el control de que sí, después de cierta edad, siempre y cuando se le informe, mira, esto es una caracterización, esto no es verdad, esto no lo trate de hacer, simplemente es entretenimiento. Claro. Estoy muy alto. En nuestra época también, bueno, por lo menos en la mía, yo veía mucho MTV y MTV tenía un programa que se llamaba Jackass, que era estupidísimo y hacía muchas estupideces, pero eso yo sabía que era estúpido y que era algo que estaban haciendo ahí, yo no iba de parada a hacerlo también. Que ellos estaban ganando mucho cuarto por eso. Bueno, ahora mismo, Steve, la semana pasada se puso ese, ¿no? Bueno, es un loco, ese se le fundieron para la neurona. Se lo puso, lo pasé. Aquí nos dicen en nuestras redes sociales, en TikTok hay videos para aprender a ser una novia virtual. ¿Escuchen esto? O sea, les dan instrucciones a las niñas de cómo ser una novia virtual. Muy mal. Para poder comprarse cosas. O sea, tú no tienes dinero, bueno, pues yo te voy a enseñar a cómo vas a hacer una novia virtual. A chapear. A chapear virtualmente. A chapear. Para que tú puedas obtener dinero y comprarte las cosas que no tienes ahora. No hay control para el contenido de redes sociales. Mira, todo eso que han mencionado, eso de TikTok, que si no le advierten que no se hagan en casa, que si hay equipos para que tú pongas a tus hijos en algún deporte, todo eso es responsabilidad de los padres. Cero gobierno. Todo. Tú le enseñas a tu hija que eso está mal, que tú tienes que valorarte, que la moral, que los valores. Tú le dices a tu muchacho, tú vas a lunes, miércoles y viernes a natación, a fútbol o a lo que tú quieras. Tú le dices al otro, no me inventes con retos. Si te atreves a hacerme un reto, un challenge de eso, te la va a ver conmigo. Eso no se hace porque el que hace eso, tú le dices todo eso. Claro. Todos los días o cada vez. Estamos de acuerdo. Porque es parte de la educación y tu hijo lo va a absorber. Y tu hijo no lo va a hacer. Ahora, los padres que andan por ahí, que no le portan atención a sus hijos, como dijeron ahorita, que le dan todas las redes y todas las cosas para que se entretengan y los suelten. Para que dejen de molestar. O que no lo tienen en ninguna clase porque ellos no tienen tiempo, el tiempo se saca. Esos son los padres irresponsables. Y por eso vienen que los hijos y los muchachos y los delincuentes, siendo tan jovencitos y adolescentes, están como están. Entonces, no son los niños, son los papás. Yo recuerdo que uno de los challenges más fuertes que yo hice en el colegio fue pedir amor a los locos. Y se me salió el tiro por la culata con una. ¿Te dieron amor, eh? No, hubo una que dijo que sí. Y me convertí en el asmerreír del coro. Déjame ya, coge esta llamada. O sea, que yo con decir... Ay, yo me diante. Cuenta. Carraquillo siempre me tiendo un relajo. Claro. Cuéntame, mi querida. Oye, 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 oye una cosa que me gustaría aportar. Lamentablemente, ahora los chicos no le tienen tanto respeto a los padres, o mejor dicho, a veces los padres por querer hacer, entre comillas, la famosa educación respetuosa, algo así, no le imponen. A nosotros, yo tengo 32, y a mí mi mamá, había una visita en la casa. Mi mamá me miraba, y yo sabía que tenía que pararme, que iban a hablar cosas de adultos. Exacto. Entonces, lamentablemente, los niños ahora, ni con una mirada, reaccionan. Tú sabes los tallazos que a mí me dieron. Por eso yo soy ahora derechita. Porque mira, yo estoy viva con un par de tallazos que me dio mi papá y mi mamá, y hasta mi padrino me dio mi par de corregazos. Wow. Que eso no es nada. A veces hay que darle por la piernita a los niños para que reaccionen. Bueno, tú sabes que es hora. Me lleno la boca diciéndolo. Nunca le he tenido que dar a Andrés. Nunca. Y es un niño 1A. Uno hablando, los muchachos entienden hablando. Está bien, mi amor, pero está viendo, oye, está viendo el ejemplo tuyo. Bueno, pero es que uno hablando y hablando se entiende la gente. A mí siempre me llevaron con la palabra. La palabra era una correa ancha que tenía mi abuelo. Decía escrito en creyón, la palabra. Entonces, cada vez que yo hacía uno, me decían, tráeme la palabra. Tenemos mensajitos de YouTube también. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, sí, en nuestro canal de YouTube está escribiendo Heriberto Fuentes. Dice, caramba, pero Aniel está brutalmente hermosa. Dios la bendiga y la conserve siempre bella y la envuelva en su círculo azul de protección. Wow, pero eso se lo añadiste tú. Ay, tan lindo, gracias. ¿Qué es eso que tienen de creyón? Criñito dice, la verdad, los gobiernos deben hacer algo porque luego se aumentan mucho más los embarazos adolescentes. Los secuestros y eso a la larga o a la corta afecta a los gobiernos. Es verdad, es verdad. Señores, es un torbellino de cosas. Aquí hay otra cosa que me mandaron también. Dice, yo tengo un niño de cinco años y me dice que se suscriban a su canal. Cuando le hago un video, que se suscriban a su canal porque son los que escuchan de sus muñequitos. Ay, qué lindo. Como Emil. Ay, Dios mío, yo soy fan de Emil, el hijo de Eduardo. El hijo de Eduardo, sí. Es una cura, es una cura. Bueno, pero tú sabes que... Una cosa te digo otra. Fíjate, por ejemplo, Diana y Roma, que son niñas creadoras de contenido para YouTube, ahora mismo tienen que estar faturando muchos millones de dólares. Sí, esos que están creando contenido infantil o contenido sano. Bueno, porque uno... Sí, carajo, pero eso es tan dirigido por sus padres. Te digo, muchas veces uno dice, bueno, yo no voy a poner a mi muchacho, no lo voy a exponer públicamente. Pero cuando usted escucha, no, ok, ¿y qué faturo Diana y Roma? Checate cuántos views, 60 millones de views. Bueno, claro. Ponlo un dólar. ¡Uy! Está bien, eso es lo mismo que si tú quieres que tu hijo sea actor o actriz, siendo un niño, y al niño le gusta, y tú lo metes en la industria del cine. Y tú eres su manager. Lo mismo pasa con los niños que son creadores de contenido y que son ya millonarios siendo niños. Pero eso, los padres, volvemos a los mismos, tienen que manejarlo. Porque la fama tan temprano, el acceso a redes sociales tan temprano... Eso es peligroso. ¿No te entiendes? Es mucha carga para un niño. Demasiadas experiencias y demasiados documentales, demasiada información que los padres que tienen niños que son artistas y que quieren ayudarlos a que sean artistas pueden ver esos documentales, toda esa información y aprender un poquito de lo que les pasó a los que eran niños famosos y pueden tomar de allí lo positivo y pues guiarse un poco de cómo deberían criarlos para que no caigan en malas manos. Yo tengo un dato y yo espero que ustedes hagan tres segundos de conciencia. Si no vamos a estadísticas, si no vamos a estadísticas, con algunas excepciones, la mayoría de niños que son famosos, buscan a los que de algún lado explotan. Ahora como adultos, cogen... Algunos han tenido problemas. O se funden en drogas, o se funden en depresión, o se vuelven un disparate. O fueron acosados sexuales. O fueron acosados sexualmente. Es verdad. Hay que tener cuidado. Entonces por eso los padres tienen que tener cuatro ojos en esos casos. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos en el barrio. Saludos a todo ese equipo. Caterina Metti. Yo soy el chispero, mi hermano. Eso chispero, mi hermanillo. Quiero saludar a la mejor productora. La mejor productora. Oye, oye la cosa, la música urbana, la música urbana, las redes sociales, la estable. Le ha dañado lo que se llama a los niños. Lo ha puesto interactivo. Los niños ahora no quieren ni recortarse. Quieren parecerse a las personas que están en las redes sociales. Pero si te voy a decir una cosa. Tú dices que los niños son creadores de contenido. Pero eso que es niño de contenido, tienen su cuarto. Sus papás tienen cuarto. Es más que voy a decir. Los niños con cuarto hacen TikTok. Los pobres hacen TikTok. No vemos. Muy malo, muy malo. Un chispero. Hablando de ellos que han crecido con problemas. Mira el ejemplo ahí. Déjame coger a Jesús. Déjame que me está llamando hace rato. Hello, buenas. Buenas tardes. Bueno, oye, para aportar algo a lo que mencionaba el señor Bosch hace un momento. De que, por ejemplo, la generación de Cajaquillo y la mía, la de Negrito, no tenía redes sociales. Pero que sí consumían cosas a través de televisión y demás. Lo que pasa también es que el contenido que se comparte mayormente, que se hace viral en redes sociales, es mucha estupidez. Pero lo que uno veía, por ejemplo, en televisión, uno veía cosas que aportaban valores, que te mostraban el valor de la amistad, la importancia de la familia, y no rendiste. Los muchachitos ahora no ven Dragon Ball. Nosotros vivimos Dragon Ball. ¿Qué valor te aportó Dragon Ball? El chavo. El chavo, ¿no? Pues yo te pongo lo de sí. Pero, espera. Amistad, familia, y no lo te pongo lo de sí. Pero el chavo había violencia. Lo que pasa es que no éramos generación de cristal. Exacto. Doña Florina le daba un galletón, o varios, en un episodio, y uno seguía subido por ahí. El profesor Luis Rafael estaba casado y, sin embargo, estaba metiendo mano. Nadie estaba casado. Sí, estaba casado. Estaba casado, sí. ¿Estaba casado? Señores, yo me sentí el chavo entero. Dios mío. Dios mío. He sido engañado. No, Katherine, déjenme hablar. En un episodio, él llegó a la grabación con un anillo de... Permiso. Con su anillo. Que se le olvidó quitárselo, pero en la trama, nunca dijeron que él estaba casado y que él iba a calentarle la oreja a doña Florina. Gracias, Aniel. Gracias. Bueno, nadie lo sabe, pero no era la idea. Y no pasaba nada, porque él entraba y Kiko estaba ahí. Exacto. O sea, él iba a decir, ¿cuándo Kiko? A veces lo mandaban para afuera, Kiko. Para afuera, ¿verdad? Sí. Él iba con sus flores. Y el que anda sin sacado no puede, no puede, no puede accionar mucho porque él... Ay, Dios. Cuidado. Porque tú te imaginas. Espérate, doña Florina, él me quitamente saco, colbata, chalequito. Chalequito, ¿no? Demasiada ropa, un hombre largo. Eso es terrible. Mira, tomamos una última. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, Aniel, la televisión a veces tuvo que ver, porque yo me acuerdo de esa película china de karate. Ajá. Tú mataste a mi hermano, Chan Kwan Khan. Uno salía a dar pata para afuera. Ay, Dios. Sí, sí, tenían cierta... Mi hermano se pajaban después que veían esa película. Sí, yo salía del cine 4, en el canal 4 había un cine que empezaba la película como a las 5 de la tarde, que todavía era de día. Y cuando se hacía de noche era que tú empezabas a ver los resultados. Yo vivía matándome a golpe con mi primo. Sí, uno salía tirando patadas. Señor, ¿y los muchachitos que se querían Superman después de ver Superman? Eso sí era peligroso. Que se ponían una toalla en el cuello roja y que dio vuelo. Sí. Eso es peligroso. Es la segunda de tirado. Ay, Padre Eterno. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola, mi nombre es Juan. Soy de Gasco, en Santo Domingo. Antes que nada, yo quiero ser el Sanky de esa bella venezolana. Ay, papá. ¿Cómo? Yo soy tu Sanky. Ella es heavy. Oficialmente. Ya, te pusimos el Sanky. Los niños, estoy de acuerdo con Carraquillo, con la forma con que a él lo criaron, con la famosa La Palabra. La Palabra. Fíjate que la mayoría de nosotros, de mi generación, aprendimos a hablar por eso, porque a mí me enseñaron el abecedario. Así fue, a fuetazo. Yo te dije a ti, cabrón. Yo te dije a ti. Era un fundazo que le daban a uno. Es verdad. Y gracias a Dios, de mis cuatro hermanos y yo, ninguno hemos salido delincuentes. Y no hay por qué serlo. A mí me enoja mucho cuando yo escucho a alguien decir, no, para, yo estoy haciendo tal, tal X cosa para no hacerlo mal hecho. Usted no tiene que hacerlo mal hecho de ninguna manera. Las cosas se hacen bien o no se hacen. El que lo haga mal, consecuencias, pero consecuencias reales. Un abrazo para los cuatro. Muchísimas gracias. Por favor, toca mañana el tema de los puentes otra vez de la ciudad, que eso estuvo fantástico. Ay, 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 no te preocupes. La lista de Ñonguito. Exactamente. Esa es una bella. Se la voy a pedir, pero voy a esperar que ella la use un poquito más. Esa gorra va a ser mía, porque tú me la vas a autografiar. Eso. Ya tú sabes, cabrón. Señores, ese era el Sanky. Ya le pusimos el Sanky a él. Cuando tú llamas, tú dices, hola, es el Sanky. Y no te preocupes, que luego de la pausa viene la lista, la lista, la lista, la lista de Ñonguito. Terminamos con este Noti Gusto del día de hoy. Bastante bueno. Gracias a todos por participar y llamar. El gusto. El gusto de las doce.